Luego que el máximo tribunal resolvió la controversia el pasado 23 de diciembre, donde ordenó al presidente de la República a sancionar y publicar el Decreto Legislativo 757, que contempla la ley especial para contener la pandemia de COVID-19, la sala no aceptó los argumentos del mandatario para disolver la decisión. Entre los alegatos del presidente Bukele estanque a su juicio, al haberse rechazado de plano mediante la figura de improcedencia, la sala ha omitido dar cumplimiento al artículo 138 de la Constitución, en el sentido de escuchar las razones tanto del recurrente como de la Asamblea Legislativa sobre la constitucionalidad de la normativa vetada. Por otra parte, el mandatario también consideró que no se puede existir una cosa juzgada constitucional respecto de lo resuelto por la controversia, pues se trata de situaciones formal y regularmente distintas, ya que de darle oportunidad de exponer sus motivos de inconstitucionalidad, habría manifestado que los aspectos reguladores del Decreto 757, en lo relativo a las zonas epidémicas sujetadas al control sanitario, difieren de las regulaciones sobre la dicha temática realizada en el Decreto Legislativo 661, y al contemplar que la Fuerza Armada no podrá participar en la entrega directa de canastas básicas a la población, ya que contradicen los artículos 1, 86, inciso 1 y 212 de la Constitución. Tras los argumentos, la Sala de lo Constitucional resolvió dejar sin lugar el recurso de revocatoria presentado por el presidente de la República, Nayib Bukele, contra la improcedencia del 23 de diciembre del 2020. Señaló además informar al presidente que, a raíz de la presunción, la sanción al Decreto Legislativo 757 se tiene por producida, de manera que se encuentra dentro del plazo de los 15 días hábiles para mandarlo a publicar, mismo que concluye el 22 de enero del 2021. De no hacerlo, deberá publicarlo el presidente de la Asamblea Legislativa en el Diario Oficial o en cualquier otro diario de mayor circulación en la República. Para El Noticiero, Yesenia Aguilar.